La bolsa de empleo que se ha abierto para informadores turísticos y que ya desde su inicio nosotros nos mostramos de Ciudadanos en contra de los curantismos en la creación de esta bolsa. Sobre todo en la manera de cubrir estos puestos de trabajo con tantísima rapidez y una base para este procedimiento sacado de una manera excesivamente rápida. Esta bolsa no fue sometida a la Comisión de Turismo ni a la Comisión de Función Pública sino que fue sacada directamente por obra y gracia del concejal de Función Pública. Creemos que este tipo de bolsa de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta los meses que nos quedan para finalizar la corporación, creo que se tenía que haber sacado de una manera bastante más pausada y viendo qué necesidades exactamente tiene el área y si era urgente y necesario o no. O lo mismo, era más urgente y más necesario otra área. Nosotros somos más de la opinión de hacer las cosas bien y no hacer las cosas rápido. Y desde luego lo que estamos es por el mérito, la transparencia y la igualdad de condiciones para la hora de conseguir un empleo dentro del Ayuntamiento de Linares. Y en este caso vemos que la base y el procedimiento que se va a seguir como poco es dudoso. Esta bolsa de trabajo, el procedimiento selectivo sigue dos pruebas. Una es un tipo test, que es eliminatorio, un examen con su temario, hasta ahí todo normal. Pero luego hay una segunda parte, que también es eliminatoria, que el concejal de Función Pública lo definió como proyectito, pequeño proyecto, un proyectito. O sea, y con un proyectito uno puede entrar a trabajar en el Ayuntamiento de Linares, con un proyectito. Entonces, cuando menos dudoso, es decir, además lo que se pide para esto es un título de bachiller, es decir, no estamos pidiendo un técnico de turismo, que es lo que haría falta, y creemos que a base de un proyectito, sin ningún tipo de criterio de evaluación, con un tribunal que por lo publicado no tiene ningún técnico de turismo, pues no nos parece la forma más clara ni más transparente, ni que tenga en cuenta los méritos a la hora de contratar a personas dentro del Ayuntamiento de Linares en un área que nosotros entendemos que funciona, que funciona. Mejorable como todo, pero un área que funciona. Y entonces, este tipo de convocatorias tan rápidas, tan sacadas de la manga, y no nos parece lógico ni nos parece normal. Como sabéis, nosotros ya pusimos desde el inicio un recurso de reposición a este procedimiento. Se nos contestó, el procedimiento sigue hacia adelante, pero aún así no nos parece que sea la mejor manera para seleccionar personal para Ayuntamiento de Linares. Como ya dijimos, hay otras áreas que nos parecen muchísimo más urgentes de cubrir áreas que funcionan peor que el área de turismo. Ya hicimos hincapié en que, por ejemplo, el área de fomento solamente tiene una persona trabajando para todo el área de fomento, industria y empleo de Linares, a lo que el concejal de Función Pública contestó, que efectivamente se hizo una bolsa o un procedimiento selectivo para contratar a una persona exclusivamente para el EDUCI y quedó desierto. Pero eso no significa que no se contrate ningún auxiliar administrativo en esa área. Es que no hay ni un auxiliar administrativo en esa área. No hay nadie que tramite ni tan siquiera las facturas que llegan. Con lo cual, eso sí nos parece urgente. Y cuando vemos esa área, que está muy deficiente en cuanto al personal, y vemos que a Prise Corriendo se va sacando otra bolsa de trabajo, de esta manera, y en la fecha que estamos, pues nos parece como mínimo dudoso. Una cosa que creo, que queremos, que no se han hecho bien y que las bases no las contemplan, no cuenta para nada ni la titulación, ni la experiencia, ni formación que después se pueda tener. Es decir, aquí se pide, como ya hemos dicho, o un bachiller o un FP de grado medio y un idioma. Y un idioma, un B2. Pero no se tiene en cuenta, si tú eres graduado en turismo, no se tiene en cuenta. Si conoces más de un idioma, no se tiene en cuenta ningún tipo de experiencia en el área. Entonces, todo eso es lo que no nos parece bien, no nos parece que se esté haciendo bien. Porque creemos que la experiencia que tenga alguien, sobre todo cuando se tienen unos proyectos, se hacen una serie de actividades fuertes, como se hace en Linares, como puede ser lo de los íberos, pues no nos parece que el segundo de abordo, digamos, de esa área, pues sea una persona que pueda tener bachiller, apenas bachiller. No nos parece que tenemos dos, tres técnicos de turismo y hacen falta de refuerzo. Pues entonces ya tiramos de refuerzo, pero no nos parece que estamos hablando del segundo de abordo. Estamos hablando del segundo de abordo. Entonces, no nos parece que el que no cuente esa experiencia, el que no cuente esa titulación, el que no cuente esos conocimientos, pues no nos parece lógico. Y que todo depende del proyectito. Del proyectito depende todo. Porque si el proyectito, aunque sea tres puntos sobre trece, si el proyectito, la persona que no tiene, ya digo, no hay ningún criterio de evaluación, es totalmente subjetivo. Y si las personas de ese tribunal, que por cierto, ninguna es titulada en turismo, ninguna, entiende que no le gusta el proyectito, pues esta persona no deja de trabajar. Con lo cual, en eso nos basamos para decir que puede ser legal este procedimiento, pero desde luego, ni es estético, ni nos parece que prime la igualdad de oportunidades, ni la capacidad de mérito, ni muchísimo menos. Lo referente a los estilos. Nosotros entendemos que el Ayuntamiento de Linares y la ciudad de Linares está en situación gravísima, en situación gravísima, y requiere medidas que nos saquen de la situación en la que está la ciudad. Afortunadamente, Linares tiene un caudal de gente preparada, con capacidad y con ilusión, capaz de sacarnos de aquí. El Ayuntamiento tiene que ser el que tire un poco del carro, tiene que ser el que lidere, el que coordine esos esfuerzos, no tiene que ser el empresario el que coordine esos esfuerzos. Si estamos vendiendo que uno de los pilares posibles del desarrollo económico de la ciudad es el turismo, y nos conformamos con meter tres técnicos, no. Tres personas que tienen o un grado medio de formación profesional o bachillerato, por tanto, no son técnicos de turismo, difícilmente van a promocionar esa parcela. Aunque metiéramos catorce, porque se van a encargar de una labor inminentemente administrativa. Pero es que se le pide a gente que no tiene ningún tipo de formación turística un proyecto turístico, aunque sea un proyectito. Pero ¿qué proyecto va a hacer una persona que no ha estudiado turismo? Es que no entiendo muy bien en manos de quién queremos dejar la promoción turística de la ciudad. Además, para el ayuntamiento turismo es tan poco importante que no hay concejal de turismo ahora mismo. No hay concejal de turismo. No hay un concejal delegado que se encargue de un área que estaba funcionando, que se estaba proyectando, y en lugar de reforzar con técnicos turísticos, metemos tres personas allí que estén allí, que den, pues, butterfly, ¿cómo se llama? Propaganda de mesa, para estar... Cuando es verdad que la parte del ayuntamiento que debería estar gestionando la promoción de la ciudad, como es fomento, como es urbanismo que está paralizado por falta de personal específico, como es turismo que necesita técnicos, que venda la ciudad y sus posibilidades fuera, no que tengamos aquí gente recibiendo a los del incenso que vienen a ver el museo. Entonces, el procedimiento, pues, será legal. ¿Será legal? No decimos que no. Pero nos parece que eso no es buscar a la gente que hace falta en el ayuntamiento para tirar de este carro. Porque este gobierno que se ha formado era por el bien de Linares. Y si seguimos con las viejas historias que había antes, con los mismos procedimientos viciados, con la misma gente, que no queremos ni mirar la lista de los candidatos, de los opositores. No queremos ni mirar la lista. Porque si luego algunos de la lista salen, pues vamos a tener todavía más sospechas de por qué se hizo y para quién se hizo. Entonces, creemos que este equipo de gobierno que se ha formado con la colaboración de partidos que parece que miran para otro lado, en lugar de estar haciendo las cosas lo mejor posible desde aquí a este mes de mayo, y por lo menos, por lo menos, establecer otros estilos de funcionamiento distintos para que el equipo de gobierno que venga después de las elecciones de mayo vea que se pueden hacer las cosas de otra manera, pues estamos perdiendo un tiempo precioso. Porque estamos en lo mismo, en más de lo mismo, y los que tenían que estar vigilando esto, pues parece que miran para otro lado. A lo mejor por intereses. No sé. No lo sabemos. Nosotros nos hemos mantenido desde el principio en el mismo sitio. Ciudadanos está desde el principio en el mismo sitio. Somos el único partido que no se ha movido en todos estos años. Que hemos procurado ser constructivos, pero que estamos vigilantes y que hay cosas que no nos gustan y que tenemos que decirles. Se pueden decir en los plenos, y lo diremos en los plenos, pero los plenos están también en un plan de buenismo. Todo el mundo de un lado hay una enfermedad del buenismo. Todos amigos de todos. Somos como group viva a la gente. Ahora mismo un pleno es viva a la gente. Cuando venían cantando aquellos de los hippies. No hay debate, no hay propuestas. Todo el mundo tibio con todo el mundo. La verdad es que entendemos que se están perdiendo unos meses valiosos, por lo menos, para poner las bases para un funcionamiento distinto y más eficiente de la administración local que debería estar liderando que esta ciudad salga de donde está. No podemos estar indefinidamente viviendo de la muerte de Manolete y ahora de la muerte de Susana Díaz. Y de que no nos hicieron caso y de que no nos hicieron caso. Alguien de verdad que empezara a liderar. Nosotros entendemos que le corresponde al ayuntamiento. Si no podemos meter tres personas de estas, vamos a meter un técnico en turismo. Marquear y dos. Pues dos harán el doble de trabajo que se estaba haciendo. Como se estaba haciendo algunas cosas bien hechas, con dos a lo mejor logramos que se hagan más cosas bien hechas. Y si nos creemos que esto es importante, vamos a conseguir que hubiera un concejal delegado de turismo que no han sido capaces porque le han interesado más a otras áreas. Entonces entendemos que no es el momento, no es la forma, no nos gusta y por muy legal que sea, no nos parece estético como se está haciendo la cosa ni como se va a hacer la cosa. Por lo menos queríamos que las ciudadanas leanas supieran que a los ciudadanos no les gusta como se está haciendo esto. En concreto, esto. Y otras muchas cosas que las iremos diciendo de aquí hasta el tiempo que no nos dejen. Gracias. Gracias.